Música Tengo las preguntas que siempre tenía que hacer Pero no me dices Cuántas veces solo me pude mover Es que tu defecto es de mí Cuando este silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver Música ¿Cómo pasa el tiempo? No quiero ver, que no quiero ver Ya no sé qué es lo que siento Y cuando este silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver, que no quiero ver Y cuando este silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver Que no quiero ver, que no quiero ver Música 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 ¿Vale?